Música En este nuevo video les voy a enseñar como hacer 4 decoraciones diferentes para este día de muertos Lo primero que les voy a enseñar a hacer son flores de cempasuche Lo que necesitamos es papel china Y lo que vamos a hacer es Así como te lo dan entero en la ropelería hay que hacer 4 dobleces Los marcamos Y ya que los tengamos los vamos a recortar No importa si no queda parejo, al final no se va a notar Ahora tomamos uno Y lo acomodamos bien Y ya que lo tenemos doblado, ah lo doblamos en dos partes Ya que lo tenemos doblado vamos a recortar los lados que están juntos De un lado solamente va a tener uno Así que lo recortamos Ya recortado lo vamos a ir doblando como abanico No importa del grosor que quieras Ya doblado A la mitad Lo vamos a agrapar Y en cada esquina Vamos a ir recortando triángulos Y ya que lo tenemos doblado Lo vamos a ir abriendo pétalo por pétalo Nos vamos a separar No importa Ya que separamos todos los pétalos, lo último que hay que hacer es recortarlo. Pero no van a ser cortes precisos, sino simplemente como darle forma. Y así lo hacemos con todas. Lo segundo que vamos a hacer son guirnaldas. Lo que necesitamos es un listón grueso para que resate más. Y lo que haremos es ir pegando las flores que ya hicimos anteriormente. Lo segundo que vamos a hacer son guirnaldas. Lo segundo que vamos a hacer son guirnaldas. Lo siguiente que vamos a hacer es una cruz. Y estas son las medidas. Y lo único que tenemos que hacer es irle al guirnando con las flores. Lo segundo que vamos a hacer es irle al guirnaldas. Lo segundo que vamos a hacer es irle al guirnaldas. Lo segundo que vamos a hacer es irle al guirnaldas. Lo segundo que vamos a hacer es irle al guirnaldas. Los materiales que necesitamos son Flores, silicón, tijeras, reglas, adornos Para poder hacer el marco, sin importar el tamaño de la foto Lo único que tenemos que hacer es, en el centro, poner la imagen Y simplemente irla aumentando a 4 centímetros Y así ya lo tendríamos Para poder hacer el marco personalizado, de acuerdo a cualquier tipo de foto Ya sea el tamaño Lo único que tenemos que hacer es, poner la foto Y a los extremos, ir aumentándole a 4 centímetros Y así ya lo tendríamos Al momento de recortar el cartón, no hay que recortar el centro Porque aquí va a ir pegada la imagen Para poder hacer el soporte, las medidas son 7, 14 y 4.5 Y lo recortamos Lo último que queda hacer es, irlo pegando todo Y así es como nos quedaron las decoraciones Yo te recomiendo que para las flores uses silicón caliente Ya que es un poco más fácil de que se peguen y más rápido Las flores no necesariamente tienen que ser amarillas o naranjas Si no las puedes poner del color que le gustaban a tu difunto Lo puedes hacer a la medida que quieras, incluso para la escuela Ya que aquí en México empiezan a adornar y pedir decoraciones para el altar en las escuelas Y eso es todo por el video de hoy Si te gustó, dale like y suscríbete Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!